Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola Aries. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 9 de 2019. Damos inicio a esta sesión como ya ustedes conocen, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot. Tirada Astrológica Horoscópica 12 Casas. Y esta semana en el horóscopo de la salud de arcanos.com, además de analizar el cuerpo humano desde la cabeza hasta los pies y con una predicción para cada zona del cuerpo, para cada signo zodiacal, un interesante artículo sobre la vitamina D. Verás un enlace en este momento. Púlsalo. Nos encuentras. Aries. Comencemos románticos. Pues amor para parejas. Han tenido problemas, han tenido dificultades, como todo el mundo, las relaciones son así. Pero tienen que esforzarse más si lo que pretenden es continuar siendo una pareja. Así de complicado está todo. El mejor escenario es detener esto. Veremos más. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos de Aries esta semana. Aquí lo que hay, según parece, pues es acusaciones mutuas, que tú tienes la culpa de esto, que no, que tú, en fin. Tontería y media, y eso tiene que acabar. El problema es también que hay ocasiones en las que, seguramente por las características de tu signo, hay un accionar imprudente, algo brusco, y no me refiero a violencia física, sino decir lo que no se debe hacer, lo que no corresponde, en fin. Tiene que haber un perfect timing, un tiempo perfecto para cada cosa. Eso falta. Vamos a ver, hombre, del signo zodiacal, Aries, amor, parejas. Y recurriremos también, como estamos haciendo, desde las predicciones 2019, que verás un enlace también para consultarnos, si no lo has hecho aún, los dados georúnicos exclusivos de arcanos.com, creados por un servidor. Nos apoyan, nos ayudan tremendamente a ver qué te depara el destino, y en tu caso, hombre de Aries, amor, parejas. Una runa más que redondee el análisis. Sentimiento, amor, afecto, no es el problema, no es eso de lo que carecen. Carecen, como dije, bueno, de prudencia, de tacto, de pertinencia. ¿Que esto se puede resolver? Pues mira, la verdad es que sí, pero tendrá que haber un esfuerzo importante. Que ciertas cosas que han ocurrido ya les están encaminando precisamente a todo aquello que tienen que hacer para que la relación marche mejor también. Bien, eso es verdad. Aquí lo que tendrías que hacer tú, hombre de Aries, es acercarte más a tu pareja. Que haya una aproximación, pues, en planos en los que de pronto le tienes, pues, un cierto nivel de abandono, de olvido. Hay una dejadez que tiene que parar. Así que, ya sabes tú lo que a tu pareja le gusta. Dale el gusto, pues. Muy bien, ahora vamos con la mujer de Aries, amor, parejas. Regresan los dados a su bolsa, la runa de apoyo también. Bien, para salir nuevamente y ver qué pasa. A ver, en tu caso, mujer de Aries, según parece, pues, tú tienes un ánimo más conciliador. Un ánimo de querer arreglar, querer resolver. También, por supuesto, tienes lo tuyo, cometes tus errores, pero quizá tú te das cuenta más pronto, así como eres rápida para decir lo que quizá no debes, eres rápida también para reconocer errores y tratar de rectificarlos, tratar, pues, de recuperar una situación de normalidad. Esto a tu pareja lo va a reconocer, lo va a aceptar y va a hacer, pues, que cualquier ofensa, cualquier error, cualquier cosa que hayas dicho y que, francamente, no justifique, pues, mayor pelea, comprenderá, aceptará, habrá perdón. Lo que hay que hacer, por supuesto, es intentar, pues, que esto no esté ocurriendo todo el tiempo, porque no se trata, pues, de lanzo a la ofensa, o, perdóname, que digo tal cosa, o, discúlpame. No, pues, es mejor no hacer nada malo, no cometer errores. Ir con cuidado por la vida, protegiendo a tu pareja, protegiendo tu relación. El problema está en que parece, pues, que tu pareja está ya cansándose, agotándose de esto, ¿no? Entonces, por lo mismo, no arruines la felicidad que se ve para ustedes realmente a raudales con estas actitudes torpes que fácilmente se pueden y se deben evitar. Agotado el tema amor, parejas, pararias, las herramientas mánticas vuelven a su emplazamiento de origen para volver. ¿Qué vemos ahora? Dinero, negocios, finanzas, pararias. Estás en pos de un proyecto muy interesante, una idea que, francamente, puede ser tremendamente exitosa y productiva. Pero te faltan algunos detalles para que esto sea realmente redondo, pleno, ciertamente exitoso. ¿Cuáles son? Vamos a ello. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Aries. Bueno, aquí lo que se necesita, pues, es más gente, nuevos acuerdos, nuevo entendimiento con los que ya están, por supuesto, también, pero con los futuros, con futuras presencias necesarias para reflotar esto. Eso sí hay que cuidarse. Parece que hay gente que, de pronto tú, en un exceso de entusiasmo, le das cabida casi a cualquiera. Y eso, pues, no debe ocurrir. Y ojo, cuando digo cualquiera, no me refiero a que sean personas extrañas, porque pueden ser realmente conocidos tuyos, gente cercana, pero conocidos en otros entornos, en otras situaciones. Recién cuando hay dinero de por medio, cuando hay una responsabilidad, puede que recién ahora se conozca en verdad a la gente. Y eso es, pues, lo que hay que cuidar, hay que proteger. ¿Necesitas apoyo? Sí, pero, como digo, no de cualquiera. Ten mucho cuidado. No te enfrentes a situaciones que no conoces, que no dominas, y con personas de las que no sabes, al final, a qué atenerte. No sabes qué puedes esperar. Eso lo único que ocasionaría es, pues, más problemas, más complicaciones, más estrés. ¿Necesitas eso? Obvio que no. Así que incorpora una vez que hayas evaluado bien a todo aquel que sea candidato potencial. Muy bien. Ha agotado el tema dinero, negocios, finanzas para Aries. Recuperando herramientas estamos. Y ahora volvemos con temas productivos, en este caso, trabajo, profesión para ti. Mira, quizá no estás desarrollando labores como debieras, y esto es algo que está siendo percibido por tus superiores, y como es natural, no les alegra, no les contenta. ¿Qué pasa aquí? Trabajo, profesión, esta semana para ti, Aries. Aquí lo que ocurre es que quizá tus resultados desde hace buen tiempo no son los que la organización desea, no cumplen con los estándares que la situación exige, se espera de ti más y mejor. Tienes que ofrecer eso, pues, nunca menos, jamás. ¿Qué hacer entonces? El problema aquí es que tú te empecines, te enterques, creyendo que tú tienes la razón, y todos los demás están equivocados. Esa sería la peor actitud. Porque, primero, no sería cierta. No están equivocados. Y, segundo, oye, así lo estén. Tú tienes que cumplir con lo que te piden que hagas, haciendo lo mejor, por supuesto, y ya está. No estamos para cierto nivel de discusión, sobre todo porque, según parece, pues, en tus manos hay algo valioso, algo importante para la organización, algo que implica una tremenda responsabilidad, y, por lo mismo, se espera de ti que generes una corriente de ingreso permanente y creciente empleando esto que está en tus manos. ¿Lograrlo? Por supuesto que sí, claro que sí. Simplemente hay que ponerle, pues, más empeño, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna manera, es como si tú creyeras, pues, es que eres inmune a cualquier tipo de situación que te excluya de tu centro de trabajo. No sé de dónde sacas esa idea, pero, francamente, no es cierta. Eres tan vulnerable como el que más. Se trata simplemente de resultados permanentes. Y cualquier buen recuerdo es ya historia. Queremos que sigas produciendo igual. Es la idea. No entenderlo así te condena. Así que, a despertar. Muy bien, vamos entonces con el tema final para Aries. Y para el caso es el amor. Para solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Se presentarán situaciones sorpresivas. El problema es que puede que algo no te guste, algo no te convenza del todo. Te sientas, pues, como no estar preparado para asumir ciertos retos en el amor, que lo serán. ¿Será cierto así? ¿Será tanto así? Vamos a ver. Amor para solteros esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja, del signo Zodiacalaries. Presencia hay. Duda también. Ese es el problema. Lo que pasa es que parece como que te estuvieras midiendo, te estuvieras comparando con ciertas personas que de pronto te superan en ciertas cualidades, ciertas virtudes. Pero eso no lo es todo. Tú tienes lo tuyo también. Y eso es lo que hay que explotar, lo que hay que aprovechar. Hombre soltero de Aries esta semana. ¿Qué hay para ti? Como te digo, producto de estas comparaciones, en fin, estás tú algo fastidiado, contrariado, hasta dudando de tu propia capacidad para gustar, encantar, conquistar. Como quien siente que no encontrará a nadie que le ame. Y eso es un absurdo porque es posible totalmente. Incluso es posible hasta en corto plazo. Puede haber una situación en la que te sientas absolutamente ganador. Pero el problema está en que estás insistiendo bajo ciertos estándares, bajo ciertos moldes que son precisamente en los que encuentras este conflicto, esta disparidad, esta falta de congruencia con tu propio ser. Entonces estás pues dándote tú mismo cabezazos contra la pared, por decirlo así. Entonces, ¿para qué? Hay que fluir con la vida, dejarse llevar, tomar lo que viene, investigar, en fin, todo tiene que ser muy fresco, muy llevadero, sin hacerse más problemas y punto. Como dije, déjate llevar. Ahí vendrán las sorpresas. Recogemos dados, recogemos runa de apoyo. Vamos con la mujer soltera de Aries para cerrar esta predicción semanal. Tú, según parece, has hecho ya algunos contactos, ha habido algún tipo de conversaciones para tratar de generar situaciones que propicien nuevos encuentros. Porque hay alguien que seguramente te interesa, pero ten mucho cuidado porque no conoces en verdad todo de esta persona. Deberías ser más amplia de miras, más flexible en esto, y no centrarte solamente en alguien porque te impactó por una razón que puede ser válida, sí, pero no solamente no lo es todo, sino que a la larga de pronto te puede llevar una gran decepción. No te comprometas a nada. No digas que sí de buenas a primeras. No aceptes una situación en la que luego tengas que decir adiós de manera abrupta. Así que poco a poco ve llegando a desentrañar esto que por ahora es un misterio, pero después cuando se aclare te darás cuenta que mejor buscas por otro lado. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Aries Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Aries Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de Arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero. Trabajo. Profesión. Amor parejas. Amor solteros. Viajes. Amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice, lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de Arcanos.com. La expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal. Y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.